Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 21 de junio de 2020. Tema ¿Evolucionó el universo, incluso el hombre, mediante fuerza atómica? Texto de oro, Mateo. Y no llaméis, Padre nuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Lectura alternada Hechos Estando, pues Pablo en medio del Areópago, dijo Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, Al Dios no conocido, aquel pues, que vosotros honráis sin conocerle, a este yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, y todas las cosas que en él hay, Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, Ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, Pues él da a todos vida y respiración y todas las cosas, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, Para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, Para que buscasen a Dios, si en alguna manera palpando le alien, Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, Porque en él vivimos, y nos movemos, y somos, Como también algunos de vuestros poetas dijeron, Porque linaje de éste somos también. Lección-sermón, leeré de la Biblia. Job El Espíritu de Dios me hizo, y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Isaías Cantad lo ores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Así dice Jehová a tu Redentor y formador tuyo desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Yo iré delante de ti, y enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Yo hice la tierra, y creé sobre él y al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia, y enderezaré todos sus caminos. Génesis Sarai, mujer de Abram, no le daba hijos. Era Abram, de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y no se le llamará más tu nombre a Abram, sino que será tu nombre a Abram, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Dijo también Dios a Abram, A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de Elia hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de Elia. Entonces Abram se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. Respondió Dios, Ciertamente, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado, y Sara concibió, y dio a Abram un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abram el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara Isaac. Y era Abram de cien años, cuando nació Isaac, su hijo. Job Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre él y a Cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Podrás tú atar los lazos de la Pleiades? ¿O desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá? Marcos Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea y de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar Calia, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor Y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amos Oíd esta palabra Buscad al que hace las playas de Cielorión Y las tinieblas vuelven mañana Y hace oscurecer el día en noche El que llama a las aguas de la mar Y las derrama sobre la faz de la tierra Jehová es su nombre Ahora leeré los pasajes correlativos Del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud Con la clave de las escrituras Por Mary Baker Eddy Dios modela todas las cosas Conforme a su semejanza La vida se refleja en existencia La verdad en veracidad Dios en bondad Las cuales imparten la paz y permanencia Que le son propias El amor Fragante de generosidad Baña todo en belleza y luz La hierba bajo nuestros pies Silenciosamente exclama Los mansos heredarán la tierra El modesto madroño Exhala su dulce fragancia al cielo La gran roca da sombra y abrigo La luz del sol Destella desde la cúpula de la iglesia Penetra en la celda de la prisión Se desliza en el aposento del enfermo Ilumina la flor Embellece el paisaje Bendice la tierra El hombre Hecho a su semejanza Posee y refleja El señorío de Dios Sobre toda la tierra El hombre y la mujer Coexistentes Y eternos con Dios Reflejan eternamente En calidad glorificada Al infinito Padre, madre, Dios Dios forma y puebla al universo La luz de la comprensión espiritual Da solo destellos de lo infinito Así como las nebulosas indican La inmensidad del espacio Las llamadas sustancias minerales Vegetales y animales No dependen más del tiempo Ni de la organización material Ahora Que cuando alababan todas Las estrellas del alba La mente hizo la planta del campo Antes que fuese en la tierra Los períodos de la ascensión espiritual Son los días y las estaciones De la creación de la mente En que la belleza Sublimidad Pureza y santidad Sí La naturaleza divina Aparecen en el hombre Y en el universo Para no desaparecer jamás El universo está lleno De ideas espirituales Que Dios desarrolla Y éstas obedecen a la mente Que las crea Padre-madre Es el nombre de la Deidad Que indica su tierna relación Con su creación espiritual Como el apóstol lo expresó En palabras de un poeta clásico Que citó en aprobación Porque linaje suyo somos La mente crea su propia semejanza En ideas Y la sustancia de una idea Dista mucho de ser la supuesta sustancia De la no inteligente materia Por lo tanto La mente paterna No es el padre de la materia Los sentidos materiales Y los conceptos humanos Quisieran traducir Ideas espirituales En creencias materiales Y decir que Un Dios antropomórfico En lugar del principio infinito En otras palabras El amor divino Es el padre de la lluvia Quien engendró las gotas del rocío Quien saca las constelaciones De los cielos Y guía A la osa mayor Con sus hijos La teoría verdadera del universo Incluso el hombre No se encuentra en la historia material Sino en el desarrollo espiritual El pensamiento inspirado Renuncia a una teoría material Sensual y mortal del universo Y adopta la espiritual E inmortal Es esa percepción espiritual De las escrituras Lo que saca a la humanidad De la enfermedad y la muerte E inspira fe Cuando asignamos a la materia Un vago poder espiritual Es decir Cuando lo hacemos en nuestras teorías Pues es claro Que no podemos realmente asignar a la materia Lo que no posee Ni puede poseer Negamos al todo poderoso Porque tales teorías Conducen a una de dos cosas O bien presuponen La auto evolución Y autonomía de la materia O suponen que la materia Es el producto del espíritu Al aceptar el primer término De ese dilema Y considerar que la materia Es un poder en sí Y de por sí Es dejar al creador Fuera de su propio universo Mientras que aceptar el segundo término Y considerar a Dios Creador de la materia No sólo Es hacerle responsable De todos los desastres físicos Y morales Sino declarar que Él Es la fuente de estos Inculpándolo así De mantener un perpetuo desgobierno En la forma de ley Natural Y bajo ese nombre En cierto sentido Dios es idéntico A la naturaleza Pero esa naturaleza Es espiritual Y no está Expresada en la materia El dominio de la mente Sobre el universo Incluso el hombre Ya no es una cuestión discutible Sino Ciencia demostrable Jesús ilustró El principio divino Y el poder De la mente inmortal Sanando la enfermedad Y el pecado Y destruyendo Los fundamentos De la muerte La mente divina Que creó al hombre Mantiene su propia imagen Y semejanza Jesús dijo Yo sabía Que siempre me oyes Y resucitó Y resucitó a Lázaro De entre los muertos Calmó la tempestad Sanó a los enfermos Y anduvo Sobre las aguas Hay autoridad divina Para creer En la superioridad Del poder espiritual Sobre La resistencia material El universo Lo mismo que el hombre Debe ser interpretado Por la ciencia Desde su principio divino Dios Y entonces Puede comprenderse Pero cuando se explica Sobre la base Del sentido físico Y se representa Como sujeto A desarrollo Madurez Y decadencia El universo Lo mismo que el hombre Es y tiene que continuar Siendo un enigma La adhesión La cohesión Y la atracción Son propiedades De la mente Pertenecen Al principio divino Y sostienen El equilibrio De esa fuerza Del pensamiento Que lanzó A la tierra En su órbita Y dijo A la ola Orgullosa Hasta aquí Y no más El espíritu Es la vida La sustancia Y la continuidad De todas las cosas Andamos Sobre fuerzas Retiradlas Y la creación Forzosamente Se desplomará El conocimiento Humano Las llama Fuerzas De la materia Pero la ciencia Divina Declara Que pertenecen Por entero A la mente Divina Que son inherentes A esa mente Y así Las restituye A su justo lugar Y clasificación El sol Es el centro Inmóvil Respecto A nuestro sistema Solar Y la tierra Hace una vuelta Alrededor del sol Una vez al año Una vez al año Además de girar Sobre su eje Diariamente Como queda indicado El orden astronómico Imita la acción Del principio divino Y el universo El reflejo De Dios Es de esa manera Aproximado más A la realidad Espiritual Y puesto en relación Con la ciencia divina Tal como esta Se manifiesta En el eterno Gobierno Del universo El principio divino Y la idea divina Constituyen La armonía espiritual Los cielos Y la eternidad En el universo De la verdad No se conoce Materia Ninguna suposición De error Penetra allí La ciencia divina La palabra de Dios Dice a las tinieblas Sobre la faz Del error Dios Es todo En todo Y la luz Del amor Siempre presente Ilumina Al universo De ahí La eterna Maravilla Que el espacio Infinito Esté poblado De las ideas De Dios Que le reflejan En incontables Formas espirituales Todo En el universo De Dios Expresa A Dios Los tres Deberes Diarios Por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será deber De cada miembro De la iglesia Orar Diariamente Venga Tu reino Haz que el reino De la verdad La vida Y el amor Divinos Se establezcan En mí Y quita De mí Todo pecado Y que tu palabra Fecunde Los afectos De toda la humanidad Y la gobierne Una regla Para móviles Y actos Ni la animosidad Ni el mero Afecto personal Deben impulsar Los móviles O actos De los miembros De la iglesia Madre En la ciencia Solo el amor Divino Gobierna Al hombre Y el científico Cristiano Refleja La dulce Amenidad Del amor Al reprender El pecado Al expresar Verdadera Confraternidad Caridad Y perdón Los miembros De esta iglesia Deben velar Y orar Diariamente Para ser liberados De todo mal De profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O ser influidos Erróneamente Alerta Al deber Será Será deber De todo Miembro De esta iglesia Defenderse A diario De toda Su gestión Mental Agresiva Y no dejarse Inducir A olvido O negligencia En cuanto A su deber Para con Dios Para con su guía Y para con la humanidad Por sus obras Será juzgado Y justificado O condenado Prestar atención Para los científicos cristianos Ver ciencia y salud Página 442 Renglón 30 Y prestar atención diaria A Helio Científicos cristianos Sed una ley Para con vosotros mismos Que la mala práctica mental No puede dañaros Ni dormidos Ni despiertos Ni despiertos Gracias.